¡Suscríbete al canal! Compositor, productor Ha hecho un montón de featurings De puertolico De puertolico De puertolico para el mundo Para el mundo Con nosotros en la cabina de Oye 89.7 ¡Rafa Tabón! Oye, una exclusiva Viene de, o sea, se durmió a las 3 de la mañana 3, 4 ¿Cómo? Y dijo, tengo que ir al de Braille Y está aquí con nosotros Literal Oye De verdad De palabras de sueño No ha dormido nada nuestro querido Rafa Gracias por estar aquí Y justo hablábamos de esta canción Que tienes con Pedro Capó Que es Aléjate de mí ¿En qué te basaste? Para escribirla Porque dice Si yo me voy de fiesta Si tengo novia Digo que soy soltero ¿A quién odias tanto? ¿Quién te hizo tanto daño? Mi querido Rafa Denuncia No, no, la realidad es que quería darle otra perspectiva Yo creo que siempre es el hombre tirándola a la mujer Y como que en este caso pues me estaba auto evaluando Y estoy empezando en una relación Y le estoy diciendo Quiero estar contigo Pero ten cuidado que yo soy un caso Soy un caso Soy un caso ¿Te ha pasado eso de que sales con alguien Estás con alguien Y de repente sales de fiesta Y te preguntan ¿Tienes novia? Y tú, ¿no? ¿Pero sí tienes? ¡Hala! No, no, no Ay, no lo sientas Por favor Cuando estás enamorado Siempre fiel No, yo soy Yo digo Yo tengo una filosofía A ver Soltero Soy el mejor soltero Porque lo doy todo Ay Y de novio Soy buen novio Ay, de novio También soy como soltero ¿Cuál es? ¿Cuál es el estatus actual? No, ahora estoy Estoy enamorado Ay ¿Y qué dice cuando Escribes esta canción Aléjate de mí Si a mí no me la ves a aplicar No, no, no Yo creo que Ella entiende bien Obviamente las canciones Se hacen en torno Desde mi perspectiva Como desde la perspectiva De un amigo Desde la perspectiva De la pareja Siempre trato De coger todo el entorno Y de una historia Uno puede sacar Diez canciones Ay ¿Qué cosa? Oye Me encanta Me encanta que aparte Estoqueándote un poco Como puedes ver Aquí andamos estoqueando Pero mira Sí, te estoquemos Hasta lo que no De lo lindo Para los que no sepan Tú fuiste co-compositor de Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo Qué bonito ¿Qué tal mi interpretación, eh? Agudita Te habría dicho horrible Un poco asquerosa Tío Oye, platícame Cómo es Estar detrás De un hit Como ese O sea, cómo se vive ¿Qué se siente? ¿Quién te crees? Cuéntanos, ¿eh? Fue un parte agua Yo no sé si tú tuviste Que ver con esto Pero A ver O sea, el urbano Era como Tum, patú, patú Patú Y de pronto Fusionaron ahí Funk Y fue No, yo creo que La clave de ese tema Fue el no seguir La tendencia En hacer algo diferente Sí Este Yo y Raúl Tenemos una química Súper buena Nos conocemos de este chamaquito Nuestro primer tema Que se pegó Fue junto Entonces A la hora de meternos Al estudio Tenemos muy buena Muy buena química Para hacer música No trabajaba con él Hace muchos años Este fue el primer tema Como quien dice Que le escribo a otra persona Y que colaboró Con otra persona En composición Porque siempre he sido Bien celoso Con mi trabajo Y siempre he cuidado Mucho lo que yo hago Pero en este caso Participé en todo de ti Este Participé en la composición De Desenfocado Del disco de Viceversa En Química Del disco de Afrodisiaco En IES En Brasilera Fueron varios temas Que participé Del disco de rock No aparte Haces mucha colaboración Pero les quiero contar A todos los que nos escuchan Que también Te aventuras A otros tipos De estilos Y de ritmos Y con nuestro querido Elvis Que después Tu escribiste un rolón Una vaina Y de aquí se nos va Pero miren A los Grammys Nuestro querido Rafa ¿Cómo te sientes? Eso nominado Súper emocionado Más de estar En una nominación Con Elvis Crespo Que es una persona Que respeto muchísimo Crecí con su música Y poder tener un tema Con él Dentro de su producción Pues Me pone sumamente orgulloso Aparte de eso Voy a estar haciendo Una activación Donde tuve que escribir 20 temas En dos días Y vamos a estar En los Latin Grammys Con una activación Con Eduardo Cabra Más reconocido Como visitante De calle 13 Así que va a estar Bien interesante Ahorita tienes Un minuto Para escribirme una canción Un minuto Cuenta Que rime Con Saso Con Saso A ver A ver si sí Sería increíble Imagínate Graba eso Mi canción Con Saso Con Saso Ya tú sabes Un Cantazo Oye ¿Cuál es tu canción Favorita de Elvis Crespo? Es que me gustan pales Me gustan suavemente Píntame Wow Él tiene pales Algo en tu cara Me da vida Algo en tu cara Me fascina Será tu sonrisa Será tu sonrisa Buenísimo También suavemente Es un rolón No Es un clásico Oye Qué belleza Fíjate que aquí Escribimos unos papelitos Es cierto Pau Para ti Es la botana Que le damos A nuestros invitados ¿Dónde te vamos a pasar la salsa? Son papelitos Para que nos contestes Con toda la verdad Only the truth Si no Si no hay un castigo Juro Latigazo A ver Venga Venga Ha sido estafado Alguna vez En la industria Uff El fan de cada día Ay qué feo Y qué haces al respecto Cuando te das cuenta Que estás viviendo Esta situación Yo creo que La música Es un proceso Y uno va creciendo Uno va madurando Uno va cogiendo Más malicia Y saber qué hacer Qué no Saber Cómo hacer los negocios Pero Estafado Yo creo que esta pregunta Se la hace a cualquier persona Al género urbano Y te voy a decir Que has sido estafado Alguna vez Ay qué feo Se ve En trabajos que he hecho Que no se han dado el crédito Se ve En En Negocios Donde pues Te roban chavos Eso pasa Paquito Agarren a Paquito A ver Voy a agarrar un papelito Paquito estafador Hashtag Todos en Twitter En este momento A ver A ver A ver A ver Venga por acá A ver Vamos allá ¿Qué no te gusta De ti físicamente? Que dices Esto Me lo cambiaría La panchita Pero si es exacto Si ahí la vamos Mira Este Lo cambiaría Por un abdomen ¿Se puede hacer eso? Sí Aquí Que pasa el cirujano Bravo El encargado El encargado De redes sociales Nuestro querido Padua Nuestro tiempo libre Hace intervenciones quirúrgicas Imagínate Qué miedo Te lo encargamos Qué horror No a ver Venga otro papelito A ver No a ver Me la me sienta a gusto Yo creo que Comerle es un placer Que no lo sacrifico No claro Es delicioso ¿Cuál es tu comida favorita? La comida peruana La chino Buñito Mira También amo la comida peruana Es delicioso Antes de que llegaras Estaba yo en el baño Es un momento De mucha reflexión Para mí Yo en el baño Estoy pensando muchas cosas Y dije ¿Qué será lo más padre Del planeta En general? Y sabes que dije O sea Mir Dije La comida Concretamente O sea Y él así De Que padre Tu plática No Nos está confesando Que siente debilidad Por la comida Que es algo que no cambia Por nada del mundo No lo sacrifico Yo creo que Es delicioso Prefiero tener mi librita Y comer bien A comer ensaladita Y privarme de ese De ese lujo Y de ese placer ¿Escuchaste esa son? No A ver Yo me cuido O sea Como saludable Pero a mí me gusta comer así Si yo no me gustara Claro O sea A mí me gusta comer Este Frutitas Este Me encanta la comida Pero no porque es saludable O sea Pero no es de que diario Coma pizza Porque sea feliz ¿No? ¿Qué piensas que es lo mejor Que hay en el mundo Pau? Lo mejor Él No le había venido Muchachos Vamos desde esta cabina Por favor No Venlo Así es Papelito Papelito Vamos con otra A ver otro papelito Por favor ¿Qué dices? Momento incómodo Arriba de un escenario Si tu peor momento Que digas Ay no La fase terrible Fue horrible Fue horrible Me pasó Me pasó algo ¿Qué? Una vez estaba En una justa universitaria Que es cuando compitan Las universidades Ok Y tenía un show Pero Antes del show Me había puesto muy contento Y estaba ¿Andabas como en Júpiter? Más o menos Estaba como en Júpiter ¿Y qué pasa? Que cuando voy a salir Pues como que Ese Júpiter explotó Sí Y Y Casi no cantó ¿Neta? ¿Cómo? Casi le dije a mi manejador Pero en verdad no puedo cantar Y él me dijo ¿Qué? Estamos aquí Tienes que cantar Y salir Y un show Pero Pero fue complicado Fue complicado Sudando así De que Espérate Sí claro A ver Por los síntomas Yo Intuyo que fue una Palideció Palideció Por el momento Sí No quiero hablar De eso Es información confidencial En detalles Vamos a sacar otro papelito A ver Por acá Por acá Por acá A ver Dice aquí Si tú volvieras Tener esa malicia A la hora De moverme En el negocio Ay qué bonito Sí Porque aparte Yo creo que se relaciona Con la primera pregunta De que se había sido estafado ¿No? En la industria Creo que son A veces tropezones Que uno debe de tener Para aprender A la mala Claro Nadie aprende Por cabeza ajena Bueno Pero vamos a La porra saluda A todos los que lo estafaron Venga Por favor Oye ¿Cuál fue tu primer concierto? Así cuando Cuando iniciaste Que recuerdas Y es Guau O sea Esto es la gente Esto es el escenario Quiero continuar mi vida así Te puedo decir De uno de mis primeros eventos Que fue en el Coliseo De Puerto Rico Este Me subí junto a Cosculluela Sí En su concierto Y fue como que Bien especial Porque El Coliseo Estaba lleno Capacidad Y jamás O sea Yo soñaba Con estar ahí Pero no lo veía Tan cercano So fue como que Algo bien bonito Hay una fan loca Que haya hecho algo Por amor Así que Gobiérnate Relájate No abuses Poncho Es esa fan No Todo tranquilo He conocido un par Así Pero Pero todo tranquilo Hay fan loca Pero nunca tenía Algo así Como que Me han dicho de todo ¿Qué es lo más loco Que te han dicho? Algún impropelio Por música sensual Como que así Estoy caminando Vamos a hacer un trío Vamos Y tú ¿Dónde? ¿Dónde vamos? Yo era ropa Corriendo atrás de la fan Se están tardando Vamos Vamos Yo no suelo recibir Ese tipo de invitaciones Mira Concho así Ovite mi comentario Oye Este No nada Que quería Es que vi en Twitter Que pusiste 30 canciones En dos días Y ahorita lo mencionaste ¿A qué te refieres Con 30 canciones En dos días? O sea Yo tengo que hacer Una activación Donde le vamos a dar Entre yo y Eduardo Un tema A cada artista Que vaya Entonces ellos Tienen que grabar el tema En 30 minutos Pero el tema ya está escrito Y ya está todo desarrollado Ok Yo tuve que sentarme Aquí en Ciudad de México Estuve dos días Literal Como 7 horas en total Porque no fue que estuve 24 horas Y hicimos 20 temas 20 canciones 20 canciones Es una locura 20 conceptos distintos No me creía capaz Fue un reto Pero gracias a Dios Lo pudimos hacer Y ahora me siento ya Que me ponen una pista Y Y vámonos Oye que nos cante un poquito Cándanos un pedacito Está muy heavy esa marca O sea Algo así Una súper exclusiva Yo sé que es para los Grammys Pero un pedacito Ándale Es que si te digo No me recuerdo De ninguno De los temas Que nos quedó Fueron tantos Que los olvidé O sea Ya era como que automático No me recuerdo de nada No cogí ningún bounce O sea Para escuchar el tema Después Fue como que Dale abre el micrófono Pan dale Vamos para el otro Abre el micrófono Y lo primero que me surgía De la mente Pues era lo que tiraba Que admiro mucho eso De los artistas urbanos Esa capacidad que tienen De hacer canciones Como panes O sea Hay artistas Que cada semana Sacan una Una canción Nueva Que es una muy buena pregunta ¿Cómo se compite? La música La música Está de ese chavo La comida rápida Sí Hay mucho más Donald Belgar King Ya tú sabes Exacto Son 200 mil pesos De tus menciones Muchas Sáquenle la cartera Por vos Vamos a mandar Oye A ver si nos cantas Aléjate de mí Un pedacito Este rolón Que tienes con Pedro Capó Que está buenísima Me encantó A ver Venga Y él canta Ah sí Aléjate de mí Antes que sea tarde Aléjate de mí Antes que sea tarde Amor Marco Ayer me acabo de levantar No Bravo Bravo Oye Qué bueno que despertes así Nos da mucho ánimo Antes de despedirnos Un papelito más Un papelito más Vamos a revolverse Ahí estás A ver Voy a coger el último Y dice así ¿Qué es lo último Que buscaste En tu sales? Sí Así Si agarro tu teléfono ¿Cuál es tu última Búsqueda en Google? En Google A ver Lo último que busqué No me recuerdo Ah Unos gorritos ¿Unos gorritos de qué? Es que Porque sin gorritos No hay fiesta Exacto Ve que en Puerto Rico Tienen unos gorritos Para fiestas Y qué bueno Qué bueno Nos sentimos muy orgullosos De ti Por la parte del gorrito Siempre Oye Muchas gracias Por haber estado aquí Es un placer para nosotros En serio Un artista tan fuerte Y que se van los Grammys Qué honor Qué orgullo Vas a ganar Deseamos todo el éxito Del mundo Amén ¿Verdad que sí? Amén por eso Toda la suerte del mundo Gracias por compartir tu tiempo Con nosotros Sí Y pues nos gustaría despedirnos Como Dios manda Presentando tu canción Pero te necesitamos En modo Están a través de Oye 89.7 Con ustedes O cantándola Te puedes presentar tu canción Cantándola Con un flowcito ganador Ustedes me dicen Podemos hacerle la Que cante Que cante Que cante Bueno que me dice la gente Y bacán Estamos escuchando Oye 89.7 FM Y estás escuchando Lo nuevo De Rafa ¡Vamos! 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 ¡Alejate de mí! ¡Ay! Antes que sea tarde ¡Vamos! Y yo alejándome De pausazo Pero escuchando Esta canción Muchas gracias Por tu visita ¡Puñito! Gracias Por el espacio Me pueden buscar En todas las redes sociales En Rafa Pao Music Y a las plataformas digitales Rafa Pao Estamos activos ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos!